Bueno, les voy a indicar, entonces abrimos Google y ponemos Outlook 365, entonces lo escriben Outlook 365 y lo encuentran Aquí les aparece Office 365, entonces lo abren Luego le dan acá Iniciar Sesión, que es lo que ustedes van a abrir con el correo que les envié Le dan Iniciar Sesión y ahí les abre una página A mí me abre mi correo porque yo tengo mi correo institucional Pero entonces voy a darle Cerrar Sesión para que me abra nuevamente el correo Entonces aquí les va a abrir su correo Entonces aquí simplemente les va a dar Iniciar Sesión nuevamente Y ustedes van a ingresar aquí donde dice Cuenta Profesional o Educativa Deben darle ahí en Cuenta Profesional porque recuerden que es una cuenta educativa Que les da la Secretaría de Educación Le dan Abrir y a mí me coloca ya mi correo Que es appaes.educacionbogotá.edu.co Pero a ustedes deben colocar en el usuario Deben colocar el correo que les correspondió, el que les envié al WhatsApp Y luego escriben su contraseña, ¿listo? Cuando hayan realizado este proceso le dan Iniciar Sesión y ahí les va a abrir su correo institucional Inmediatamente lo hagan, les va a pedir el cambio de la contraseña Entonces ustedes... A mí no me pide el cambio de contraseña porque yo ya tengo mi correo abierto Pero entonces ustedes aquí en su correo les va a pedir, en el correo Ulook, les va a pedir el cambio de la contraseña Deben cambiar su contraseña en el momento que les permita abrir Deben colocar una contraseña y ya luego les va a dar su inicio de sesión Cuando ustedes le den ahí en el cuadrito de Ulook, aquí les van a aparecer los correos También en el calendario van a aparecer las clases que vamos a organizar por los encuentros virtuales Entonces yo aquí tengo todos los encuentros virtuales que hacemos Esas les deben aparecer a ustedes Cuando ya todos hayan creado su cuenta de correo Les van a aparecer porque yo los voy a ingresar en el grupo ¿Listo? Muchas gracias 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 Si Gracias La